La Acción Nacional de Control de Drogas realizó dos allanamientos y 152 operativos en distintas localidades de la zona con intervenciones destacadas en Gimabajo, Constanza, Jarabacoa, Monseñor Noel Sánchez Ramírez. Durante estos operativos fue apresado José Linares Vázquez, un presunto reconocido distribuidor de estupefacientes cuya presunta base de operaciones se encontraba en Liceo y Santiago. Las autoridades informaron que Linares Vázquez había expandido sus actividades hacia la zona de la calle principal del Caimito, en las afueras de La Vega, donde se le ocupó una gran cantidad de sustancias narcóticas y dinero en efectivo, tanto en dólares como en pesos dominicanos. En total, durante los operativos se incautaron 2,597.8 gramos de cocaína, además de otras sustancias controladas no especificadas en el informe. El detenido y la droga incautada se encuentra en poder del organismo para posteriormente enviar a la acción de la justicia al detenido y la droga al Instituto de Ciencias Forenses de San Juan.